Venimos a recordar, alrededor de tu mesa, venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hoy nuestra intención en esta Eucaristía va dedicada de manera especial a los abuelos y abuelas. En este tiempo de pandemia ellos realizan un papel muy importante porque son los maestros de la sabiduría de tantos niños, adolescentes, jóvenes. Que Dios les bendiga, les fortalezca en su salud espiritual y corporal. Encomendamos también a Carlos Daniel Bayona, al señor Trino Oliveros, Jorge Antonio Nieto, Alba Carrillo, Gilberto Oliveros, doctora Marjorie Ochoa, quien murió hace dos días y era prima, hermana de uno de nuestros sacerdotes, el padre Sender Hernández. Que Dios le conceda la plenitud de su reino. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí. Oremos. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, Míranos y para que sintamos el efecto de tu amor Concédenos vivir, servirte de todo corazón Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Primera lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, si hemos predicado que Cristo resucitó de entre los muertos ¿Cómo es que algunos de ustedes andan diciendo que los muertos no resucitan? ¿Por qué si los muertos no resucitan? Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Nuestra predicación es vana Y la fe de ustedes es vana Seríamos además falsos testigos de Dios Puesto que hemos afirmado falsamente Que Dios resucitó a Cristo Porque si fuera cierto Que los muertos no resucitan Dios no habría resucitado a Cristo Porque si los muertos no resucitan Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Es vana la fe de ustedes Y por tanto aún Viven ustedes en pecado Y los que murieron en Cristo Perecieron Si nuestra esperanza en Cristo Se redujera tan solo a las cosas De esta vida Seríamos los más infelices De todos los hombres Pero no es así Porque Cristo resucitó Y resucitó Como la primicia de todos los muertos Es palabra de Dios Te oramamos, Señor Atiéndeme, Dios mío Y escucha mi oración Atiéndeme, Dios mío Y escucha mi oración Señor, hazme justicia Y a mi clamor atiende Presta oído a mi súplica Pues mis labios no mienten Atiende, Dios mío Y escucha mi oración A ti mi voz elevo Pues sé que me respondes Atiéndeme, Dios mío Y escucha mis palabras Muéstrame los prodigios De tu misericordia Pues a quien acude a ti De sus contrarios salvas Atiéndeme, Dios mío Escucha Protégeme, Señor Como a las niñas De tus ojos Bajo la sombra De tus alas Escóndeme Pues yo Por serte fiel Contemplaré tu rostro Y al despertarme Espero saciarme De tu vista Atiéndeme, Dios mío Y escucha mi oración Junto a ti, Jesús Rezaré Tu palabra Quiero vivir Tú me haces sencillo, Señor En tus manos Me quedaré Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer Ciudades y poblados Predicando la buena nueva Del reino de Dios Lo acompañaban los doce Y algunas mujeres Que habían sido libradas De espíritus malignos Y curadas De varias enfermedades Entre ellas Iban María Llamada Magdalena De la que habían salido Siete demonios Juana Mujer de Cusa El administrador De Herodes Susana Y otras muchas Que los ayudaban Con sus propios bienes Palabra Del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Por estas palabras Del Santo Evangelio Se han perdonado Nuestros pecados Amén Amén Queridos hermanos Todos En el Señor Jesús Perdonen La comparación Que voy a hacer Pero que creo Que nos puede ayudar Un poco A entender Sobre todo La primera lectura De hoy Con la resurrección De Jesucristo Sucede Un poco Parecido Obviamente Guardando las distancias Que con lo que Mucha gente Dice del COVID-19 Hay mucha gente Que dice Que eso no existe Que eso no No Eso es un invento Es un invento Del gobierno Para mantenernos En nuestras casas Es un invento De los médicos Para que Compramos Compramos Medicina Es un invento De los curas Para que recen La gente Rece a Dios Y les voy a poner Un ejemplo Hace algunas Semanas atrás Hablando con un sacerdote Y algunos de sus Cooperadores Les advertía Tengan cuidado Guarden las Las normas Nada de estar Haciendo las Cosas que Que ustedes Están haciendo Que no se debe Hacer Etcétera Bueno Ustedes han Escuchado muchos Mensajes de mi Parte en ese Sentido Y uno de los Colaboradores de Esa parroquia Pues falleció Y falleció Del COVID-19 Entonces yo le Escribí Diciendo Entonces me han Dicho lo Siguiente No padre Él No murió De COVID Es un invento De los médicos No, no Y mi familia Como va a permitir Que Fíjese Y de que murió Él Bueno Él tenía Mucha fiebre Este No tenía Olfato No tenía Gusto Este Tenía Un Una bronquitis Terrible Le dio Neumonía Este Se le pararon Los 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 pulmones Así me lo decían ¿No? Y eso Que es No, no, no Eso fue un infarto Lo que le dio Todo por no Aceptar Por no aceptar Una realidad Que implica De nosotros Pues muchas actitudes Un cambio De paradigma Etcétera Etcétera No vamos a dar Una clase aquí De esto Porque ya lo hemos Hablado Pero es que lo mismo Sucede con la resurrección De Jesucristo Ha habido Incluso gente Teólogo Sobre todo Luteranos Del siglo Pasado Y antepasado Que negaban La resurrección Pero eso Eso viene ya Desde la época De San Pablo Gente que Decía que la resurrección La muerte Y la resurrección De Cristo Era un escándalo O era una locura Y entonces Esto fue generando En el tiempo El invento Que era un invento Un invento de Pablo Un invento de los discípulos ¿Para qué? Para sostener Una secta Nueva Que se estaba creando En el judaísmo Y en este sentido Camaliel En el libro De los hechos De los apóstoles Por lo menos Fue un poquito Más vivo Y dijo Bueno Si esto es de Dios Va a crecer No nos metamos Con esa pobre gente Los estamos persiguiendo Los estamos Torturando Prácticamente Si de verdad Esto es de Dios Triunfará Si no es de Dios Se acabará Y fíjense Que han pasado Ya veintitantos siglos Veintiún siglos Y la fuerza De la resurrección Se mantiene Porque no fue un invento Sino una realidad Y es lo que nos quiere decir hoy La palabra de Dios Y en el mundo de hoy 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 Nosotros Encontramos a mucha gente Que No acepta la resurrección Ni siquiera aceptan El hecho de que Dios Se haya hecho hombre Y entonces Nuestra tarea De evangelizar De anunciar El evangelio de Jesucristo Va en esa misma línea De anunciar Que el Se hizo hombre Que murió Y que resucitó Y fíjense Lo que nos dice San Pablo San Pablo Nos dice a nosotros Un Una cosa bien fuerte Si Cristo No ha resucitado Vana Es nuestra fe Estamos perdiendo Miserablemente El tiempo Si Cristo No hubiera resucitado Esto que estamos leyendo Bueno mira Es mejor Leer una comiquita De Condorito Porque por lo menos Nos hace reír Si Cristo No hubiera resucitado Estamos perdiendo El tiempo aquí En vez de comernos Que se yo Un buen plato de espagueti Y nos comemos Una galleta Sin sabor Eso es lo que dicen Algunos Pero como Cristo Resucitó Como Cristo Resucitó Y lo vuelvo a decir Como Cristo Resucitó No solamente Nuestra fe Sino todo lo que hacemos Tiene un sentido Y cual es el sentido El de la salvación El de la salvación El próximo domingo Ustedes van a recordar Que Lo que voy a decir ahora El próximo domingo Se nos va a hablar De como el Señor Va llegando A diversas horas A contratar A la gente Y le va a dar El denario Que le corresponde Que fue el que Él negoció Que es la salvación Y si Cristo No hubiera resucitado Pues nosotros No podríamos hablar De salvación Podríamos hablar Que se yo De meditación Trascendental Podríamos hablar De muchísimas cosas Pero no de la vida Y de la vida eterna Por eso Cristo Que es la razón De ser De nuestra fe Que nos garantiza Que nos garantiza La vida eterna Todo eso Lo sustenta No solamente Porque se hizo Hombre Sino porque Murió Para darnos La salvación Y resucitó Resurgió Y entonces Nuestra fe No es Vana Pero hay otra cosa Que es interesante Para nosotros Para ustedes Y para mí Sobre todo Para cuando Tengamos que Enfrentarnos Con gente Que no Incluso Católicos Que duda El día del bautismo Y después Con la confirmación Ustedes y yo Todos nos convertimos En testigos Del resucitado Ninguno de nosotros Ninguno de nosotros Aquí hoy Ni los que nos siguen Por las redes A veintitantos siglos De distancia Ninguno de nosotros Ha visto Cara a cara A Cristo El último Que aparentemente Lo vio De una manera Muy especial Según nos cuenta El mismo Fue San Pablo A quien se le apareció Y no dudamos De que Cristo A lo mejor Se haya aparecido A otras personas Pero Prácticamente Ninguno de nosotros Ha visto A Cristo De carne y hueso Vemos sus representaciones Sus retratos Eso si es verdad Gracias a Dios Pero todos los días Nosotros vemos Y experimentamos Y lo vemos En la manera En que Él se revela A Cristo resucitado Y donde vemos A Cristo resucitado En su palabra Porque es palabra de vida Él es la palabra Que se hizo carne Y en la Eucaristía Porque cada vez Que nosotros enseñamos La hostia Y el cáliz Y decimos Anunciamos Tu muerte Que proclamamos Tu resurrección Hasta que Él venga Porque somos testigos Del resucitado Ahora imagínense ustedes Si la resurrección No hubiera sido Un hecho concreto Como dice San Pablo Pues Fuéramos unos falsos testigos Unos mentirosos Y ya el mundo Está lleno De tantos mentirosos Para que lleguen Nuevos mentirosos Por eso En esta mañana Yo quiero invitarles A que Pensemos un poco En este texto De San Pablo En la carta A los Corintios Capítulo 15 Y si ustedes recuerdan Lo que leíamos ayer Escuchábamos ayer Por Él Por Cristo resucitado Yo soy lo que soy Dice San Pablo Por eso lo podemos decir Todos nosotros Y es toda la teología Toda la doctrina Del bautismo Por Él Nosotros pasamos De la oscuridad A la luz Por Él Pasamos nosotros De la muerte A la vida Por Él Nosotros Somos testigos De su resurrección Para anunciarlo Aun cuando haya gente Que a lo mejor Lo pone en duda A veces En estos programas Que decimos Que son científicos Y no lo son De que se yo De algunos canales De televisión Hablan Que ya vamos La iglesia Se le va a destruir Porque vamos a demostrar Que Jesucristo No resucitó Después no terminan Demostrando nada Y se olvidan De aquella palabra De Jesús Antes de subir al cielo No se preocupen Yo voy a estar con ustedes Y las puertas Del mundo Del infierno No podrán Contra ustedes Vamos a continuar Esta celebración Donde Con el pan De la vida Que hemos estado Meditando Que podemos meditar Y con la presencia Viva en la Eucaristía De Jesucristo Resucitado Nosotros Reafirmamos Nuestra fe Y no tengamos Miedo De decir Que de verdad Verdad Cristo Resucitado Habrá gente Que así como Niegan el COVID O que niegan Otras cosas ¿Verdad? Es como aquel Que dice Este Quien te engendró A ti Fulano de tal Y quien te parió A ti Fulana de tal Y ellos Son tus padres No, ellos no son Mis padres Bueno Puede ser que uno No los quiera Reconocer Pero son sus padres Porque si no Entonces como nació Nadie nace Salido de una caja de hace Como solíamos decir Cuando éramos niños Lo mismo sucede Con la fe La fe es en Cristo Y hay que jugársela Por él Cristo resucitado Si Cristo No hubiera resucitado Vana sería nuestra fe Y ninguno de nosotros Quiere perder Miserablemente Su tiempo Que Dios Con la intercesión De los santos Y de la Virgen María Nos ayude a descubrir Día a día Por ser testigos De la resurrección Que lo hacemos presente Y que él se hace presente En medio de nosotros Amén Amén Presentamos nuestras oraciones Nuestras peticiones Al Dios de la vida Por la Iglesia Universal Para que en todo momento Anuncie El Evangelio de la vida Y del resucitado Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos aquellos que trabajan Por la justicia Por la paz Por aquellos que No son reconocidos Como defensores de la vida Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Ayer el Papa Pedía una oración especial Por los sacerdotes enfermos Y ancianos Vamos a recordar A los sacerdotes enfermos Ancianos de nuestra diócesis Para que Dios le conceda La fuerza espiritual Y corporal Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los médicos Y el personal Que ayuda Colabora Sobre todo en estos tiempos De pandemia Muchas veces Con escasísimos recursos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos también Por tantos enfermos No solamente De COVID No solamente De enfermedades Corporales Sino también De enfermedades espirituales Psicológicas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Y por todos los difuntos En especial Los que recordamos hoy Que Dios le conceda La plenitud de su reino Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Oh Dios de la vida Que has dado La fuerza de tu amor A cada uno de nosotros Haz que seamos testigos De Jesucristo Nuestro Señor Amén Donde hay caridad De amor Allí está el Señor Allí está el Señor Bendito sea Señor Dios del Universo Allí está el Señor Una sala y una mesa Una copa, vino y pan Los hermanos compartiendo En amor y en unidad Nos reúne la presencia Y el recuerdo Y el recuerdo del Señor Celebramos su mandato De vivir en el amor Donde hay caridad De amor Allí está el Señor Allí está el Señor Y en el momento de ofrecer Este sacrificio de la iglesia Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la valencia Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Sé propicio A nuestra súplica Señor Y recibe con bondad Las ofrendas De tus siervos Para que la oblación Que ofrece cada uno En honor de tu nombre Sirva para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Que es nuestro Dios Que es justo Y necesario En verdad Es justo Darte gracias Es bueno Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tú eres El único Dios Vivo y verdadero Que existe desde siempre Y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tú solo eres bueno Y la fuente de la vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar Su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Innumerables ángeles En tu presencia Contemplando La gloria de tu rostro Te sirven siempre Y te glorifican Sin cesar Y con ellos También nosotros Llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos tu nombre Cantando Santo, santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Te alabamos Padre Santo Porque eres grande Y porque hiciste todas las cosas Con sabiduría y amor A imagen tuya creaste al ser humano Y le encomendaste el universo entero Para que sirviéndote solo a ti Su Creador Dominará todo lo creado Y cuando por desobediencia Perdió tu amistad No lo abandonaste al poder de la muerte Sino que compadecido Tendiste la mano a todos Para que te encuentre El que te busca Reiteraste además Tu alianza a los hombres Por los profetas Los fuiste llevando Con la esperanza de salvación Y tanto amaste al mundo Padre Santo Que al cumplirse la plenitud De los tiempos Nos enviaste como Salvador A tu único Hijo El cual se encarnó Por obra del Espíritu Santo Nació de María la Virgen Y así compartió en todo Nuestra condición humana Menos en el pecado Anunció la salvación A los pobres La liberación a los oprimidos Y a los afligidos El consuelo Para cumplir tus designios Él mismo se entregó A la muerte Y resucitando Destruyó la muerte Y nos dio nueva vida Y porque no vivamos ya Para nosotros mismos Sino para Él Que por nosotros murió Y resucitó Envió Padre Al Espíritu Santo Como primicia Para los creyentes A fin de santificar Todas las cosas Llevando a plenitud Su obra en el mundo Por eso Padre Te subrogamos Que este mismo Espíritu Santo Santifique estas ofrendas Para que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor Y así celebremos El gran misterio Que nos dejó Como alianza eterna Porque Él mismo Llegada la hora En que había de ser glorificado Por ti Padre Santo Habiendo amado A los suyos Que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Y mientras cenaba Con sus discípulos Tomó pan Te bendijo Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen y coman Todos de Él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de Él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Y este es El sacramento De nuestra fe Por eso Padre Al celebrar ahora El memorial De nuestra redención Recordamos la muerte De Cristo Y su descenso Al lugar De los muertos Proclamamos Su resurrección Y ascensión A tu derecha Y mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos Su cuerpo Y su sangre Sacrificio agradable A ti Y salvación Para todo el mundo Dirige tu mirada Sobre esta víctima Que tú mismo Has preparado A tu iglesia Y concede A cuantos compartimos Este pan Y este cáliz Que congregados En un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo Víctima viva Para la avanza De tu gloria Y ahora Señor Acuérdate de todos Aquellos por quienes Te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Mario De todo tu pueblo Santo Y de aquellos Que te buscan Con sincero corazón Acuérdate también De los que murieron En la paz de Cristo Carlos Daniel Trino Jorge Antonio Marjorie Alba Gilberto Y de todos Los difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad De tu reino Con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Con los apóstoles Y los santos Y allí junto Con toda la creación Libre ya del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hijos de Dios Gracias a Jesucristo Muerto y resucitado Podemos decir ahora Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La justicia Y la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Que la paz De Jesucristo El Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Y aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén Decimos todos Con la certeza de nuestra fe Recibida como don de tu espíritu Acudimos ante ti O Santo Cristo de la grita Presente en el Santísimo Sacramento del altar Lo hacemos con la confianza De discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz Y seguirte Como bien lo sabes Estamos siendo sometidos A una fuerte prueba No negamos que nos asusta Y nos crea angustia Sentimos la necesidad de ser fortalecidos En nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez Sentimos la fortaleza Que nos viene de tu gracia Y protección auténtica Llena de amor Elevamos nuestra mirada humana Y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues él refleja la satisfacción De haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos Sabemos Siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos Y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes Para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez Para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar Que somos protegidos de todo mal Y adversidad Admiramos tu costado abierto Que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que él detenga Todo aquello que ponga en peligro Nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal Con el cual diste tu vida Por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino En nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz Se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también Caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras Acciones y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares Comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a quienes trabajan En bien del pueblo Custodia a los más pobres Excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad Temores y desesperanza Por tu sangre redentora Mediante la cual has conseguido Convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia Del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados De la pandemia Que azota a nuestra región A nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos Y en las circunstancias Que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María De la consolación tu madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y al andarnos aliente tu amor Amén Oremos La acción de este sacramento Señor Penetre en nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Para que sea su fuerza No nuestro sentimiento Quien mueva nuestra vida Por Jesucristo nuestro Señor Amén Recordamos que estamos haciendo El curso de San Pablo Todos los días De lunes a viernes A las nueve de la A las días de la mañana Y a las nueve de la noche Por Radio Natividad Pero ya desde temprano Está en el canal YouTube De la diócesis Y este sábado Como todos los sábados A las nueve Conversando con el Obispo Para compartir Algunas de las ideas Algunas preguntas Sobre este tema De San Pablo O sobre otros temas De la iglesia Queremos saludar A todos nuestros abuelos Abuelas Que Dios les bendiga Les fortalezca Y en estos tiempos Difíciles Sigan siendo Los maestros De sabiduría Para todos nosotros Vamos a explorar Para ellos Y para todos Nuestros sacerdotes Enfermos Y ancianos La protección De la Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompaña Y les proteja Siempre Amén A seguir siendo testigos De la resurrección De Jesucristo Podemos ir en paz Demos gracias Adiós Feliz día para todos María María Tú Que velas Junto a mí Y ves el fuego De mi inquietud María Madre Enséñame A vivir Con ritmo Alegre De juventud María María Tú Que velas Junto a mí Y ves el fuego De mi inquietud María Madre Enséñame A vivir Con ritmo Alegre De juventud De juventud En la vida Alegre